la responsabilidad de llevar el apellido de la presión de la presión de adelante no me aliviaron yo entiendo combates pesados también para agarrar los esfuerzos para llegar a la noche mucho consejo mucha disciplina y si puedes conversar sobre las herramientas que tienes con mucha fuerza pero que quieres tener de tu papá y que quieres tener de tu hermano la disciplina el trabajo el hambre el deseo de jugar que ha significado para ti todo este engranaje esta firma de contrato con tu familia tu madre nos vemos muy contenta es una bendición de dios gracias a dios estamos aquí mi mamá quiere que yo firme y yo lo logré con dios con dios todo se puede con el mejor consejo que te ha dado tu padre oh no mucho en verdad mucho mucho qué entiendes tú con tu mejor tratamiento el mejor el bate el bate si el bate y de aquí a tres cuatro años pueda jugar en grandes lindas cuando yo creo que esa generación nosotros vlad y primero primero el 10 luego yo vlad y julio que está por ahí solamente uno de los guerreros que no jugó pelota no ha sido profesional como te diga a dios le ha placido este es un trabajo este es un trabajo y por ejemplo y hay familias que son por ejemplo peluqueros nosotros no tocó jugar bígol y a dios le ha placido que por escalera solamente uno de nosotros que no jugó pelotas no ha sido profesional es una misericordia que dios ha tenido con nosotros hay una recomendación bueno que sigan el legado que sigan trabajando y que sin dios no se puede lograr nada eso es lo que yo siempre digo a ellos cuando estamos trabajando y en esto no se da nada en esto se trabaja duro se confía en dios y después vienen los frutos pero en cuanto a números cuánto que se lo van bueno eso por generación por ejemplo los hijos de vlad y todavía quedan quedan bueno era uno que está jugando bígol los tres niños míos todavía yo tuve mi primer hijo a los 35 o sea los hijos de eliesel que son eran dos firmados vlad y tiene ahora tres que firmaron entonces mi hermana de crianza también tuvo dos que son profesionales hemos ido todos han sido por escaleras yo creo que han visto como nueve y faltan y 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